El comisario de seguridad pública y tránsito municipal de Tepatitlán Efectivamente fue este el punto y al fondo, a mis espaldas, tenemos la camioneta en la que circulaba el director de la policía o el comisario de seguridad pública y tránsito del municipio de Tepatitlán A la altura, como ya lo mencionabas tú, del chispiaderón o este punto también conocido como 4.000 Al parecer, por los indicios que se encuentran en la zona, cuando iban en movimiento, comienzan a dispararle con armas largas y cortas Y al perder el control, la camioneta termina, se mete a la parte lateral, a la zona verde y termina contra un muro que se encuentra en este lugar Vemos desde donde nos encontramos el acordonamiento que ha instalado la policía, tanto municipal como policía federal Vemos que tiene varios impactos, no solo en la lámina de la camioneta pica blanca, sino también en los cristales Hay personal ya de la Fiscalía Estatal trabajando en este punto No se ha visto todavía que llegue el personal encargado de trasladar los cuerpos del servicio médico forense Primero entenderemos que se harán toda la fijación de indicios en la zona De acuerdo con la información que ha surgido, es que hay muchos casquillos regados alrededor, no solo de la camioneta, sino de donde comenzó esta agresión No se sabe todavía hacia dónde se dirigía o cuál era lo que estaba haciendo el comisario Solamente se reportó prácticamente a la misma hora de lo que ocurrió en Guadalajara Se reportó este ataque en contra de estos dos elementos Inmediatamente se pidió la presencia tanto de la corporación como de los servicios de atención médica Y a la llegada solo pudieron corroborar que estas dos personas ya habían fallecido por disparos de arma de fuego Esta persona al parecer tenía poco más de un año en el cargo Apenas había ingresado como comisario de seguridad pública del municipio Se encuentra un cierre total en la carretera de Guadalajara a Tepatitlán Esto es si ustedes vienen, tendrán que desviarse por el entronque a Catic para tomar la autopista Porque no hay tránsito por esta carretera de Guadalajara a Tepatitlán Unos kilómetros antes, aproximadamente unos 5 kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal Es donde se encuentra este hecho y por supuesto todo el despliegue de seguridad Tanto de nivel municipal como de la Fuerza Única del Estado de Jalisco Personal de la Fiscalía Estatal y también el apoyo de la Policía Federal en este lugar Rocío, es la información que tenemos hasta este momento Por supuesto seguiremos transmitiendo en vivo cuando sea necesario Aquí a través de las cámaras de Televisa de Guadalajara Te pregunto Marcelín, en menos de una semana ya son dos elementos de seguridad importantes En el Estado que han sido agredidos Me dicen que esta zona del Chispeadero se encuentra a 7 minutos de Tepatitlán Hablábamos con los encargados de lo que es voceros de comunicación social de Tepatitlán Me dicen que sí es ratificado que él estuvo en la pasada administración Ahí en Tepatitlán y ahora nuevamente en esta administración Entonces, pues ubícanos, siguen ahí los elementos municipales, elementos del Estado Ya también están ¿Qué más nos puedes comentar Marcelín? Hasta ahorita en el cerco, vamos, hay tranquilidad, hay cierta tranquilidad Aunque vemos que los elementos sí están, incluso kilómetros antes En el crucero de Acatí, con la carretera libre Ahí hay presencia de fuerzas de seguridad Cuando veníamos nosotros por la autopista Sí En el entronque, en la caseta de pago de Acatí Hay presencia de seguridad Y hay unas filas enormes Se están haciendo revisiones, no a cada carro Pero sí están, cuando menos, en esta etapa de observación Por si ven alguna situación sospechosa Los elementos harán una revisión a los vehículos En general, el tráfico se hace solamente por la cantidad de vehículos Que se están desviviendo por una sola arteria Por una sola vía Pero sí, la presencia de seguridad es importante en esta zona Aunque se puede percibir en este momento una tensa calma en espera De lo que indique el agente del Ministerio Público Por supuesto, el protocolo para hacer el levantamiento primero de los indicios Todos esos casquillos Ver qué información se puede obtener alrededor Estamos en una zona que si bien tiene algunas casas Algunas fincas Pues no es una zona urbana Es más bien una zona rural Y no se sabe si existe alguna cámara Que pudo haber captado algunos agresores Porque hasta este momento No hay testigos que puedan indicar Quiénes o en qué vehículos viajaban Solamente se reportó la agresión Se reportó una camioneta Fuera del camino Y con disparos de bala Y a la llegada es la escena prácticamente Que nos encontramos La misma que ya estamos viendo Y de los causantes Poca información O no la información hasta este momento Es la que se tiene Por supuesto también La Fiscalía es la primera Que obtendrá esta información Y tendrá que hacer Las entrevistas con Quien pudo haber presenciado esto Para tratar de hablar con Los causantes Pero kilómetros a la redonda Lo mismo ocurre Me reportan que lo mismo ocurre En la cabecera municipal de Tepatitlán Es decir, unos kilómetros más adelante También hay presencia No se pueden decir que son retenes Pero sí patrullas que están Verificando el paso de los vehículos Para detectar alguna movilización sospechosa Rocío Bien, Marcelín Tú sigues en la zona Y por supuesto GDL Noticias está en el lugar Donde se está generando la información Y estaremos constantemente Reportándole a usted Lo que está sucediendo Gracias Marcelín Gracias Bien, eso está pasando Allá en Tepatitlán Pero mientras aquí En lo que es Belisario Domínguez Hay un enfrentamiento Entre policías de Guadalajara Y un hombre armado En los cruces de las calles Mesa Central y Mesa del Norte En la colonia Monumental La balacera inició Esto le comento Luego de que policías Pues estuvieran observando Precisamente al hombre Conduciendo droga Y con arma larga Al mostrarse evasivo Empezó a dispararle Y bueno En la refriega Resultó herido en la pierna Un elemento municipal Se reporta fuera de peligro Ahí se encuentra Julio Y entrevistó precisamente Al director de seguridad El comisario de seguridad de Guadalajara Y esto fue lo que dijo Y fortalecer la seguridad en el área Como consecuencia de esto Les informo que se tuvo A la vista A una persona civil A un vehículo En ese momento Se inicia la persecución Que termina en el punto Estamos actualmente ubicados En este punto Se encuentra ya Nuestra patrulla Con dos llantas Del lado derecho Ponchadas Impactos de arma De fuego En el parabrisas Y dos impactos más Uno o dos impactos más En la puerta Del lado izquierdo Del lado del piloto Bien En punto de las 11 Yo regresaré nuevamente Con usted Darle detalles De información nueva Que se está generando En torno a estos hechos Que ocurren Tanto en Tepatitlán Como aquí En Guadalajara